y no vamos a hablar más nunca más usted no hable conmigo yo no hablo con usted y le pongo le digo que ellos están ahí que son testigos que no hablo con ellos entonces viene por la mañana tirando puya esto que yo tengo esto que yo tengo aquello cuestión yo sin embargo la judea que entrar aquí entonces ya se me viene yo no me estoy metiendo con nadie yo no tengo yo no tengo vida de que si no pelea conmigo yo no me estoy metiendo con nadie yo cuando tengo mi derecho los tengo entonces eso no es bueno entre compañeros usted no puede estar llevando un límite que vamos a fracasar uno de los dos pregúntele esto a los compañeros hablando de mí yo le ayudé a que entrara aquí a la parada y ya se me vira que quiere matar sin embargo lo ayudaba ya tiene toda esta vacuna esa basura porque quieren ver a uno porque yo estoy bien tengo mis dos motores que lo ha sacado de aquí ellos quieren verme más porque tú debes tuyo yo no tengo que ver con eso envidia lo que tiene porque yo no hablo de él alante de ningún compañero mío que lo saben ellos yo no hablo de nadie yo voy a trabajar entonces llevan a un límite que uno fracase porque son hembra yo no hablo de nadie